qué tal familia espero que estén muy bien yo estoy aquí trabajando como cada día parece ser que se han filtrado imágenes del baby shower de gabriela guillén en donde se puede ver cómo juega al despiste respecto al sexo del bebé teniendo en cuenta que gabriela no le interesa desvelar el sexo del bebé así es la vida ha revelado algunas imágenes del baby shower durante el programa en las fotos de hecho se pueden apreciar algunos elementos que a lo mejor pueden ser pistas del sexo del bebé según raquel arias una colaboradora del programa que estuvo en la fiesta afirma que la madre no confirmó el sexo del bebé aunque esto se contradice con una historia sé que habría publicado en instagram en donde una de las invitadas escribía it's a boy tras las especulaciones raquel arias niega que el motivo por el que gabriela ha parado su entrevista sea por un pacto convertir le da el reporte de lo que está pasando pero no habla convertir ha parado la entrevista porque no le apetecía hablar y nada más familia por favor dejen en los comentarios que opinan sobre esto que los voy a estar leyendo no olviden dejar un buen like suscribiros para estar al día con todas las noticias del mundo del corazón y les mando a todos un abrazo enorme que no olviden de dejar un comentario en el canal y les mando a todos un comentario